Ahora se rehace el futbolista costorricense, el número 15 a Francisco Calvo, pero perdió la pelota. Vino la pelota nuevamente, a ver qué hace Olmo, Olmo intenta meter el pase, corta Calvo de cabeza, recupera la pelota a Celso Borges. Vino la pelota nuevamente para Busquets, Busquets abrió la cancha, abrió la otra para Ferran, a ver qué pasa. Vino el periódico, le toca más atrás para Piricueta, Piricueta otra vez con Sergio Busquets. Arranca el del Barça, el legendario del Barça lo miró para Pedri, Pedri que sigue, Pedri que abrió al otro legendario del Barça. Estamos hablando de Jordi Alba, Jordi Alba tocó la pelota para Asensio, Asensio otra vez con Pedri, Pedri con Asensio, Pedri ahora el balón para Sergio Busquets. Busquets tocó la pelota para quién, para que llegue ahora otra vez Jordi Alba, solo en el medio de Dani Olmo. Prefito tocar para Gaby, a ver qué hace este, intentó filtrar, sigue la pelota y está la controló, muy bien, Olmo. Gol de España, gran jugada, gran tiki tiki, un pase fenomenal de Gaby, filtrado por arriba de toda la defensa. Controles, controles espectacular de Dani Olmo que defina ante la salida del arquero Navas y en 11 minutos España 1 Costa Rica 0. Y viste el gol en Deportes Libre Radio, un canal deportivo en YouTube. Un golazo, un verdadero golazo de España, 15 minutos pedía Costa Rica, no se le dio. Lo habíamos estado diciendo, España que toquetea, intenta abrir espacios y otra vez, la presencia de Pedri, la presencia de Gaby, pinchó esa pelota, aunque un poquito también de suerte porque terminaba rebotando Dani Olmo que se giró, controló el número 21 y remató. Me deja la duda, sinceramente, de que si partió habilitado o no, ya veremos a ver qué dice en el bar. Quería chicar que lo ornava, pero no pudo. Por ahora España que le gana 1 a 0 a Costa Rica. 20 minutos de este primer tiempo en el Estadio Altunama de Estadio aquí en Catar, señoras y señores, en este Mundial tan esperado que tuvimos en pleno verano, que le decimos que ya estamos casi en verano. 13-21 del mediodía, pelota que viene para Jordi Alba. A ver qué pasó con esto, tiró al centro, rastrero, le quedó asensión. Golazo. Gol. De España a los 20. Gran jugada. De derecha a izquierda, un centro. Y bueno, medio con fortuna de Jordi Alba atrás. Y Asensio entró solo. Definió de zurda contra el palo izquierdo de Nava, que se estiró. La llegó a tocar, pero no pudo sacarla. Y en 20 minutos, España 2. Costa Rica 0. Buen juego de toques por parte de España, intenso, rápido sobre todo, volcándose de izquierda hacia derecha, derecha hacia izquierda, intentando abrir esos espacios. Un gran centro, prácticamente a media altura, de Jordi Alba, que antes controla. Mira cómo se perfila Marco Asensio y que de zurda la mandó a bordar. España 2, Costa Rica 0. Y por ahora, por ahora pinta para golea a Jordi. ¡Bice gol! En Deportes Libre Radio. Un canal deportivo en YouTube. Esto es un baile. En 27 minutos no hemos tenido una jugada de aproximación de Costa Rica. Prefiero tocar la pelota para Pedri. Pedri que sigue con el gol, pasa por este lado. Jordi Alba, pelota que vino para quien? Para el que llegue Dani Olmo. El autor del primer gol que sigue. Toco la pelota para Jordi Alba. Jordi Alba que la pisa. Jordi Alba que la mete un caño muy bien. Enganchó, pero usted lo sacó a bailar. Toco nuevamente más atrás. Ahora la pelota que vino para Pedri. Pedri va a meter en pie. No, prefiero tocar ahora para quien? Para el futbolista Busquets. Busquets tocó en corto con Rodri. Rodri tocó para Gaby. Gaby que sigue con ella. Quiere profundizar más España. Se viene ahora Ferranes. A ver que hace tocó en corto para Asensio. Asensio para Ferranes. Cortaba justo. Justo cortaba el balón. Francisco Calvo. Ahora vino. Ahora sí. Miren usted. Miren usted. Ahí estaba. Ahí estaba. Miren Unai Simón. Unai Simón tocó en corto. Con Laporte va a salir de España al fondo. Y obviamente Unai Simón que está aburrido. También quiere participar un poco en el toqueteo de pelota. Como decíamos. No ha llegado Costa Rica. Y las estadísticas en este caso. Hablan por sí solas prácticamente. Un 85% de posición de pelota. Para la selección española. Exactamente. Abismal. El trato que tiene España con el balón. A diferencia de Costa Rica. Vino la pelota para Dani Olmo. Olmo que toca con Jordi Alba. Jordi Alba que sigue con el balón. Prefirió tocar más atrás para Laporte. A ver que hace Laporte. Allá va a presionar un poquito Joel Campbell. Pero no va a llegar. Porque sigue Laporte con la pelota. Y no se la da para nadie. Ahora sí la largó para Olmo. Va a picar Asensio. Sigue Olmo. Hace el individual Olmo. Ante la marca de Martínez. Sigue Olmo. A ver que hace Dani. La bailotea. Para acá. Para allá. Prefirió tocar ahora. Para Jordi Alba. Jordi Alba para Asensio. Asensio otra vez. Nuevamente con el balón. A ver que hace. Vino la pelota para Pedri. Pedri le pega. No. Pedri tocó en corto. Intentó. Ahora sí le intentaba profundizar la pelota. Se la llevó nuevamente ahora Jordi Alba. A ver que hace un rodeo. Pide penal. 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 Penal para España en 28. Casi con 29. Intentó meterse en el fondo. Intentó profundizar Jordi Alba. Y le comete penales. Penal para España. Puede estar el tercero. Qué buen juego de toques que tiene. Mucha dinámica esta selección española. Lo pisaron clarísimo al número 18. A Jordi Alba. Que queda sentido en el suelo. Lo pisó nomás el número 6. En este caso de Costa Rica. Hablamos nada más ni nada menos que el futbolista Duarte. Keylor Navas ante el 11. Ferran Torres. Muy bien. Va a llegar entonces Keylor Navas es experiente. Se fue en arquero. Atajador de penales. Hoy en el Paris Saint Germain compartiendo el arco con Gigi Dunaruma. Ferran Torres jugando ya. Que ya jugó en el City. Ahora está en el Barcelona. Va a llegar Ferran Torres en 29. Ahí el árbitro dialoga con Keylor Navas. Allá también la atenta mirada del línea. Va a llegar. Ahora ordena que no se metan en el área. Que no invadan. Que no haya invasión. Va a llegar Ferran Torres concentradísimo. El número 11 va al del Barcelona. Bailotea Keylor Navas. Va a llegar entonces el balón. Estamos acá en el estadio. Altamuma Stadium de Qatar. Puede estar el tercero ahora en 30. Llegó. Tiró. Gol. España. Llegó el tercero en 30 minutos. El arquero Keylor Navas que fue a su izquierda. La pelota suavecita. Entró en el medio. 30 minutos. España a 13. Costa Rica a 0. Ferran Torres el gol. Viviste el gol. En Deportes Libre Radio. Un canal deportivo en YouTube. Bueno, qué fácil lo hace ver España, sinceramente. Buena pegada por parte de Ferran Torres que ni se puso nervioso sobre que ya que tenía enfrente a Keylor Navas que se tiró hacia el palo vertical izquierdo pero casi al último momento podía haberse perfilado como para tratar de atajar esa pelota pero no fue así. España que le gana 3 a 0 ante Costa Rica y uno en la penca puso 2 a 1. Me quedé muy cortito pero que ganaba España ganaba así que algo ganaremos. España 3, Costa Rica a 0. En 30 minutos presentamos. Van 30 minutos de juego. Presentó el Rayo Azul. Limpieza y mantenimiento de Graseras. Contacto. 0-9-7-0-2-5-2-5-5-5. Pelotas que vino. La pelota ahora para Gaby. Gaby que engancha. Gaby que va a falta. Dice que en un árbitro. Recupera el balón. Ahora Espiricuetas. Espiricuetas abrió el otro lado para Ferran Torres. Torres te tocó y se manda al ataque. Ahora Gaby tira el centro atrás. Les queda quien. Ahí está Ferran. Engancha para acá Ferran. Salió mal Navas. Quedó mal Navas. Ahí está Ferran. Gol. 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 Gol de España. Ferran Torres. Otra vez. Otro gol. Similar. Especie de toques para acá, para allá. Movimiento de pelotas para un lado y para el otro de España. Una mala salida de Keylor Navas esta vez. Y en 54 minutos, Ferran Torres anota un doblete y pone España a cuatro. Costa Rica cero. Y como habíamos mencionado, levantó un poco el pie del acelerador, pero se siguió aproximando sobre el arco de Keylor Navas. Y acá nomás. Llegó el cuarto. Salió a chicar el número uno, el golero costarricense. Y yo creo que también la pivoteada de Ferran Torres prácticamente ahí. Cerquita del vértice, por derecha del área chica, lo complicó al golero Tico. De media vuelta nomás. Ferran Torres que pone el cuarto. Y ahora sí, Mateo sella el partido. España que le gana cuatro a cero. Y viste el gol. En Deportes Libre Radio. Un canal deportivo en YouTube. Y bueno, va a llegar del fondo entonces, saliendo, jugando España, corta. Ahora el número cuatro de Costa Rica. Estamos hablando del futbolista Fuller. Se manda al ataque ahora. Arranca al Donga. Tocó Nico Willis. Tocó la fruta para Asensio. Cuidado con esto. Avanza el número siete. A ver qué va a hacer Morata. Era Morata. Tocó la fruta para Gaby. Golazo. Gol. Golazo. Golazo de España. Otra vez. Gran jugada. Un centro que vino desde la izquierda hacia el medio. Y entró como una topadora. El juvenil Gaby. Que define con cara externa del pie derecho contra el palo de Navas. Nada que hacer para el arquero del Paris Saint-Germain. Setenta y cuatro minutos. España cinco. Costa Rica cero. Gaby lo hizo. Notable patreada del número catorce. Alejandro Valdez avanzando por el carril central. Viendo cómo Morata penetraba sobre el área. Pasó nomás. Justito salió la chique de Keylor Navas. Se quedó prácticamente Morata sin chance de patear al arco. Se giró. Metió al centro. Y ahí apareció el número nueve Gaby. Para poner esa pelota al fondo de la red. Y como dijimos. Con España que quiere el quinto. Y llegó el quinto nomás. Llegó la lotería. ¡Viste el gol! En Deportes Libre Radio. Un canal deportivo en YouTube. La pelota se tira con todo. Recuperó el balón nuevamente. Sale jugando Costa Rica. Se viene con todo. Tocón corto. Recupera la pelota a Nico Williams. Ulla pedalea, bailotea y se la lleva. Ahora vino la pelota para Morata. Corta del fondo. El número diecisiete era Jason Tejada. Vino más atrás para Keylor Navas. Que le pega un pelotazo largo. Largo, muy largo. Controla el balón nuevamente. El número veinticuatro. Laporte. Se va a terminar el partido. Último dos. Último uno con diez. Le queda de partido más loca cree que el árbitro. Para mí no tendría que agregar nada. Pero bueno. Se viene la pelota. Ahora el número diecinueve. Estamos hablando de Soler. Soler que sigue tocando más atrás para Coque. Coque que sigue tocando ahora con Gaby. El pibe. Gaby va. El chiquiline. Tocó en corto ahora para Nico Williams. Williams que avanza. Williams que va. Bailotea Williams. Explota la velocidad del centro al área. Tocó y está. Gol. Soler. Gol. De España. Otra vez. Esta vez llegó el número diecinueve. El futbolista Soler. El futbolista Carlos Soler. Señoras y señores. Una corrida bárbara de Nico Williams. Por derecha. Tira un centro rastrero. Keylor Nava da rebote hacia el medio. Y Carlos Soler. El número diecinueve. Le fulmina la recocina arquero. Y en ochenta y nueve minutos sentencia. Este partido que ya estaba más que sentenciado. Pero aumenta. Uno más para la cuota. Carlos Soler. España seis. Costa. Y llegó nomás. Llegó nomás el sexto. Una buena trepada por derecha. Como dijiste de Nico Williams. De Williams Junior. Para que metiera el centro. El rechace cortito. De Keylor Navas. Y ahí apareció Carlos Soler. Para marcar el sexto gol. Y viste el gol. En Deportes Libre Radio. Un canal deportivo en YouTube. Y ya te digo. Mateus. Ocho. Hablando de marcar. Para que salga Coque. Coque que abre la cancha. Para César Asplicu. Te puede estar otro más acá. Se viene con la plota Williams. No quiere aflojar España. Se viene. Ahora Gabi. Llega al número nueve. A ver qué hace Gabi. La pisa Gabi. Bailotea Gabi. Se la lleva Gabi. Tocó para Williams. Quiere el de él. Tocó la pelota en corto. A ver qué hace Morata. Tocó para quién. Para Soler. Soler para Morata. Gol. De España. Álvaro Molata. No quiere aflojar. Le dije. No quiere aflojar España. Que quiere ser una topadora. Que quiere quedar más primero que nunca. Nunca del grupo. Una gran jugada otra vez. Extenuada la defensa de Costa Rica. Un Gabi que no para de correr como en todo el partido lo hizo. Un Williams que entró con una energía bárbara. Y unas jugadas fenomenales entre Dani Olmo y Morata. Y el número siete la pone de zurda contra el palo derecho de Navas. Cerrando el partido. España siete. Costa Rica. Cerrame la siete. Cerrame la siete. España siete. Costa Rica cero. Y llegó nomás. Llegó la topadora del conjunto español. Pobre Costa Rica sinceramente. Que ha sido muy poco. Y viste el gol. En Deportes Libre Radio. Un canal deportivo en YouTube.